Los caballos para mí son un recuerdo de infancia, seguramente, porque cuando estaba en casa siempre veía los caballos que pasaban delante de mi casa y al final logré este sueño. La cabalgata seguramente para mí son una manera de descubrir el paisaje de una forma diferente, seguro. Un animal se pone a disposición para ti para hacer esta cabalgata. En Uruguay encontré una oportunidad para trabajar con los caballos que en Italia no tenía. Pregunté si podía trabajar acá como intercambio y me dijo que sí. Entonces estoy acá desde hace dos meses y estoy acá hasta más. La gente viene a la cabalgata gustando algo diferente. Uno está acostumbrado a ir a pie, descubriendo paisajes nuevos, ir a caballo, estás con un animal, sientes esa fuerza y seguramente es una manera muy diferente y nueva que no sea estar solo en la playa y tomar el sol. Ver salir la luna en la playa es para mí algo nuevo. Y ver la luna y tener la oportunidad de galopar en la playa, en la orilla, sobre todo cuando estás solo, es algo que nadie te puede contar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.